El mundo exterior es un espejo que refleja tu mundo interior, cambia tu percepción y transformarás tu realidad. Hoy quiero hablarles de algo profundo y transformador, la ley del espejo y cómo puede llevarte a conocer tu verdadero yo. Esta ley es una herramienta poderosa, una llave que abre la puerta hacia la introspección y la autorrealización. Para entenderla completamente, debemos primero comprender que el mundo que nos rodea es un reflejo de nuestro mundo interior. Cuando observamos nuestro entorno, las personas con las que interactuamos, las situaciones que enfrentamos, todas ellas actúan como espejos que nos muestran aspectos de nosotros mismos. Puede que no siempre nos guste lo que vemos, pero es precisamente en esos momentos de incomodidad donde reside el mayor potencial para el crecimiento. Considera un espejo físico. Cuando te miras en uno, ves una imagen exacta de ti mismo. Si tienes una mancha en el rostro, el espejo no la oculta. Del mismo modo, la ley del espejo refleja nuestras creencias, pensamientos y emociones internas en las circunstancias externas de nuestra vida. Si vivimos rodeados de conflicto, es un indicio de que hay conflicto dentro de nosotros. Si experimentamos amor y armonía, eso refleja nuestro estado interno de paz. Para usar esta ley en nuestro beneficio, debemos empezar por observar nuestras reacciones ante las situaciones cotidianas. Cada vez que algo o alguien nos provoca una emoción intensa, ya sea positiva o negativa, es una oportunidad para mirar dentro de nosotros mismos. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Qué creencia o pensamiento está siendo reflejado en esta situación? El verdadero poder de la ley del espejo reside en su capacidad para revelarnos partes de nuestro ser que hemos ocultado o ignorado. A menudo, proyectamos nuestras inseguridades y miedos en los demás. Por ejemplo, si encuentras que alguien te irrita porque es arrogante, puede que estés proyectando tu propia inseguridad sobre esa persona. El espejo te muestra lo que necesita sanar dentro de ti. Este proceso de autoindagación puede ser incómodo, pero es necesario. No puedes cambiar lo que no reconoces. Al enfrentar estas verdades reflejadas, comienzas a desmantelar las creencias limitantes y los patrones de pensamiento que te han mantenido atrapado. Es un camino hacia la autenticidad, donde te despojas de las capas de condicionamiento para descubrir tu verdadero yo. La clave para trabajar con la ley del espejo es la honestidad radical contigo mismo. No puedes culpar a los demás por lo que ves en el espejo. Todo lo que aparece en tu vida es un reflejo de algo dentro de ti. Asume la responsabilidad de tus reacciones y usa cada reflejo como una herramienta para el crecimiento. Además, esta ley nos enseña la importancia de la compasión y el perdón. Al reconocer que las acciones de los demás son simplemente reflejos de sus propias luchas internas, puedes comenzar a verlos con más compasión. Del mismo modo, al reconocer tus propias proyecciones, puedes perdonarte a ti mismo por los errores y malentendidos del pasado. En resumen, la ley del espejo es un camino hacia el autoconocimiento y la liberación. Nos invita a mirar más allá de las apariencias y a explorar la verdad de nuestro ser interior. Es un recordatorio constante de que el mundo exterior es una proyección de nuestro mundo interno. Al cambiar nuestra percepción y sanar nuestras heridas internas, transformamos nuestra realidad externa. En la próxima parte, exploraremos cómo aplicar esta ley en situaciones específicas de la vida diaria y cómo cada interacción puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal. Continuaremos profundizando en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Ahora que hemos establecido una comprensión básica de la ley del espejo, es crucial llevar este conocimiento a la práctica diaria. La teoría es útil, pero la verdadera transformación ocurre cuando aplicamos estos principios en nuestra vida cotidiana. Imagina que estás en una reunión familiar y un pariente hace un comentario que te irrita profundamente. Tal vez critica una decisión que tomaste o pone en duda tus habilidades. Tu reacción inmediata podría ser defenderte, enojarte o incluso sentirte herido. Aquí es donde la ley del espejo encuentra en juego. En lugar de reaccionar automáticamente, toma un momento para observar tu emoción y reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo. Pregúntate, ¿por qué este comentario me afecta tanto? ¿Qué creencia sobre mí mismo está siendo desafiada? Tal vez, en el fondo, temes que su crítica sea cierta o que no seas lo suficientemente bueno. Este es el espejo reflejando una inseguridad interna. Al reconocer esto, puedes comenzar a trabajar en esa inseguridad, en lugar de centrarte en la persona que hizo el comentario. Es útil mantener un diario de reflejos, donde anotes situaciones que te provocan emociones fuertes y reflexiones sobre lo que esas situaciones te están mostrando sobre ti mismo. Este hábito no sólo te ayuda a identificar patrones recurrentes, sino que también te proporciona un espacio seguro para explorar tus sentimientos y pensamientos más profundos. Otro ejemplo puede ser en el ámbito laboral. Supongamos que tienes un colega que siempre parece menospreciar tus ideas en las reuniones. Cada vez que esto sucede, sientes una mezcla de frustración y desánimo. En lugar de verlo como un ataque personal, utiliza la ley del espejo para examinar tu reacción. ¿Es posible que te sientas inseguro sobre tus propias ideas? ¿Quizás hay una creencia subyacente de que no eres lo suficientemente competente? Al abordar estos reflejos, no sólo mejoras tu percepción de ti mismo, sino que también cambias la dinámica de tus interacciones. Al trabajar en tu autoconfianza y seguridad, la próxima vez que tu colega menosprecie tus ideas, es probable que no te afecte de la misma manera. Incluso podrías responder con calma y claridad, lo que podría cambiar la forma en que él te percibe y trata. Es esencial recordar que la ley del espejo no se trata de culparnos por todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino de empoderarnos para cambiar nuestra realidad interna y, en consecuencia, nuestra realidad externa. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestros reflejos internos, podemos tomar medidas para sanar y crecer. Este proceso de autorreflexión nos libera de la victimización y nos coloca en el asiento del conductor de nuestras vidas. Además, la ley del espejo también se aplica a las experiencias positivas. Cuando alguien te elogia o te muestra amor y respeto, esto también es un reflejo de tu mundo interior. Acepta estos momentos como un reconocimiento de tu valor y amor propio. Permítete sentir gratitud y alegría sabiendo que estos reflejos son tan importantes para tu crecimiento como los negativos. La práctica constante de observar y reflexionar sobre nuestros reflejos transforma nuestra perspectiva de vida. Nos volvemos más compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Entendemos que todos estamos en un viaje de autodescubrimiento y que nuestras interacciones son oportunidades para aprender y evolucionar. Aplicar la ley del espejo en la vida diaria requiere paciencia y práctica. No siempre será fácil enfrentarse a nuestras sombras, pero cada vez que lo hacemos, damos un paso más hacia el conocimiento de nuestro verdadero yo. La próxima vez que enfrentes una situación desafiante, recuerda que es una oportunidad para mirar dentro de ti y descubrir más sobre quién eres realmente. A medida que profundizamos en la ley del espejo y su aplicación práctica, quiero compartir con ustedes algunas técnicas específicas que pueden ayudar a integrar estos principios en su vida diaria. Estas prácticas no sólo mejorarán tu comprensión de ti mismo, sino que también te proporcionarán herramientas para transformar tu realidad de manera significativa. Primero, hablemos de la importancia de la meditación en este proceso. La meditación es una práctica que nos permite conectar con nuestro ser interior y observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio. Una meditación particularmente efectiva para trabajar con la ley del espejo es la meditación de la autoindagación. Para comenzar, encuentra un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Comienza tomando varias respiraciones profundas para relajarte. Luego, lleva tu atención a una situación reciente que haya provocado una fuerte reacción emocional en ti. Puede ser cualquier cosa que te haya hecho sentir enojado, triste, frustrado o incluso extremadamente feliz. Mientras revives esa situación en tu mente, pregúntate qué es lo que realmente me molesta de esta situación. Profundiza en tus respuestas y sigue preguntándote por qué, hasta que llegues a una creencia o emoción subyacente. Este proceso de autoindagación te ayuda a descubrir las capas de tu ser interior que están siendo reflejadas por esa situación externa. Otra técnica poderosa es llevar un diario de reflejos, como mencioné anteriormente. Sin embargo, vamos a profundizar en cómo estructurar este diario para que sea lo más efectivo posible. Divide tu diario en dos secciones. En la primera sección, describe detalladamente la situación que te afectó y tu reacción emocional. Sé honesto y específico. En la segunda sección, analiza la situación usando preguntas guiadas. ¿Qué creencias o pensamientos sobre mí mismo están siendo reflejados aquí? ¿Hay algún patrón recurrente en estas situaciones? ¿Qué puedo aprender de esto sobre mis propios miedos e inseguridades? Este proceso de escribir y reflexionar no sólo te ayuda a clarificar tus pensamientos, sino que también te proporciona un registro tangible de tu crecimiento y progreso a lo largo del tiempo. Al revisar tu diario, podrás identificar patrones y ver cómo tu percepción y reacciones cambian con el tiempo. Además de la meditación y el diario, otra práctica útil es la visualización consciente. La visualización es una herramienta poderosa para reprogramar tu mente y cambiar tus creencias internas. Encuentra un momento tranquilo del día y cierra los ojos. Imagina una situación en la que típicamente reaccionarías negativamente. Visualiza esta situación en detalle. Ahora, en lugar de reaccionar como normalmente lo harías, imagina que respondes de manera calmada y positiva. Siente la paz y la confianza en tu interior. Esta práctica repetida entrena tu mente para responder de manera diferente en situaciones reales, reflejando un cambio en tus creencias y percepciones internas. Una cuarta técnica que quiero compartir es el uso de afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones que refuerzan creencias positivas sobre ti mismo. Crea afirmaciones que contrarresten las creencias negativas que has identificado a través de tus reflexiones. Por ejemplo, si descubres que tienes una creencia subyacente de no ser lo suficientemente bueno, una afirmación poderosa podría ser, soy suficiente y valioso tal como soy. Repite estas afirmaciones diariamente, especialmente, preferiblemente frente a un espejo, para que puedas mirarte a los ojos mientras las dices. Esto no solo refuerza las nuevas creencias, sino que también utiliza el poder del espejo de manera literal, reflejando físicamente la imagen de tu verdadero yo. Practica la compasión y el perdón, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Cada vez que te enfrentes a un reflejo difícil, recuerda que es una oportunidad para crecer y aprender. Perdónate por los errores y comprende que todos estamos en un camino de autodescubrimiento. Cuando apliques estas técnicas de manera consistente, comenzarás a ver cambios notables en tu percepción y en tu realidad externa. Las situaciones que antes te molestaban profundamente comenzarán a tener menos poder sobre ti, y te darás cuenta de que tienes la capacidad de crear una vida más armoniosa y auténtica. La ley del espejo es una herramienta transformadora que, cuando se utiliza con intención y práctica, te lleva a conocer tu verdadero yo y a vivir una vida más plena y consciente. Profundizando aún más en la ley del espejo, quiero explorar cómo nuestras relaciones personales actúan como los espejos más nítidos y reveladores de todos. Las personas con las que tenemos vínculos más estrechos, como familiares, amigos cercanos y parejas, a menudo reflejan nuestros aspectos más ocultos y no resueltos. Estas relaciones, aunque a veces desafiantes, son oportunidades invaluables para el autoconocimiento y la evolución personal. Considera una relación cercana que tenga altibajos frecuentes. Tal vez sea con un amigo íntimo con el que sueles discutir por pequeñas cosas. A menudo, en tales situaciones, tendemos a culpar al otro por el conflicto. Sin embargo, si aplicamos la ley del espejo, debemos preguntarnos qué nos está mostrando esta relación sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si constantemente te irrita que tu amigo sea desorganizado y sientes que siempre tienes que encargarte de los detalles, podrías explorar por qué te afecta tanto. ¿Es posible que esta situación refleje tu necesidad de control? ¿O tal vez tu miedo a que, si no te haces cargo, las cosas se desmoronen? Al reconocer y aceptar estos aspectos, no solo te liberas de la frustración, sino que también puedes comenzar a trabajar en tu necesidad de control, cultivando una mayor confianza en los demás y en el flujo natural de la vida. Las relaciones románticas son especialmente poderosas en este sentido. Imagina que tu pareja tiene una tendencia a ser celosa y esto te causa mucho estrés y conflicto. En lugar de simplemente considerar la actitud de tu pareja como el problema, utiliza la ley del espejo para reflexionar sobre qué partes de ti mismo están resonando con esta situación. ¿Podría ser que, en el fondo, tú también tienes inseguridades sobre la relación? ¿O tal vez temes perder a tu pareja y por eso su celosía te afecta tan profundamente? Al abordar estos reflejos, comienzas a sanar tus propias heridas emocionales y, a menudo, esto puede llevar a una mejora en la relación. Tu pareja podría sentirse menos celosa al percibir tu mayor seguridad y confianza. Es un proceso bidireccional donde ambos pueden crecer y evolucionar juntos. Otra área donde la ley del espejo es extremadamente útil es en el entorno laboral. Tal vez tengas un jefe que constantemente critica tu trabajo. En lugar de verte como víctima de una autoridad injusta, utiliza este espejo para explorar tus sentimientos de autovaloración y competencia. ¿Te sientes inseguro sobre tus habilidades? ¿Tienes miedo de no estar a la altura de las expectativas? Al trabajar en estas áreas, no solo mejoras tu percepción de ti mismo, sino que también puedes cambiar tu relación con tu jefe. Cuando te valoras más y tienes más confianza, es probable que también recibas más reconocimiento y respeto en tu entorno laboral. Además, es importante reconocer que la ley del espejo también se aplica en contextos más amplios, como la sociedad y la cultura en la que vivimos. Las actitudes y eventos sociales pueden reflejar nuestras creencias y emociones colectivas. Por ejemplo, si te sientes constantemente abrumado por las noticias negativas y la polarización en la sociedad, esto puede ser un reflejo de tus propios miedos y ansiedades internas. Utiliza esto como una oportunidad para trabajar en tu paz interior y tu capacidad de ver más allá de la superficie, buscando la unidad y la comprensión en lugar del conflicto. Un ejercicio poderoso para trabajar con estos reflejos sociales es la práctica de la gratitud y la compasión. Dedica tiempo cada día para enfocarte en las cosas positivas que te rodean y extiende tu compasión hacia aquellos con los que no estás de acuerdo. Esta práctica no solo transforma tu percepción, sino que también contribuye a una energía colectiva más positiva y armoniosa. En este viaje de autoconocimiento, es crucial recordar la importancia de la paciencia y la perseverancia. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de descubrimiento y crecimiento. Cada vez que enfrentas un reflejo, es una oportunidad para profundizar en tu comprensión de ti mismo y para hacer ajustes que te lleven a una vida más auténtica y plena. Recuerda que la ley del espejo es una herramienta de empoderamiento. Te permite ver que tienes el poder de cambiar tu realidad al cambiar tu percepción y tus creencias internas. Al asumir la responsabilidad de tus reacciones y utilizar cada situación como un espejo para el autoconocimiento, te conviertes en el creador consciente de tu vida. Este camino puede ser desafiante, pero también es increíblemente gratificante, llevándote a una conexión más profunda con tu verdadero yo y con el mundo que te rodea. A medida que continuamos explorando la ley del espejo y su aplicación en nuestras vidas, es crucial comprender cómo esta ley puede influir en nuestra salud y bienestar. El cuerpo, al igual que nuestras relaciones y circunstancias externas, también actúa como un espejo que refleja nuestro estado interno. Las dolencias físicas, las enfermedades y las molestias crónicas a menudo tienen raíces emocionales y psicológicas profundas. Imagina que has estado lidiando con dolores de cabeza frecuentes. En lugar de simplemente tomar un analgésico y seguir adelante, te invito a reflexionar sobre lo que tu cuerpo te está tratando de comunicar. ¿Estás bajo un estrés constante? ¿Hay pensamientos recurrentes que te preocupan? La cabeza, como sede de nuestra mente consciente, a menudo refleja las tensiones y las preocupaciones que llevamos en nuestro día a día. Un ejemplo claro es la tensión en los hombros y el cuello. Esta área del cuerpo es conocida por acumular estrés y responsabilidades. Si sientes rigidez o dolor en esta región, podría ser un reflejo de la presión que sientes para cumplir con ciertas expectativas, ya sean propias o impuestas por otros. El primer paso para sanar estas molestias es reconocer su origen emocional. Una vez identificada la causa, puedes trabajar en técnicas de relajación, meditación y afirmaciones que te ayuden a liberar la carga emocional. La conexión entre nuestras emociones y nuestra salud física no es nueva. Muchas culturas y sistemas de medicina tradicional, como la medicina china y la ayurveda, reconocen que el bienestar físico y emocional están intrínsecamente ligados. La ley del espejo simplemente nos proporciona una forma práctica y consciente de explorar y trabajar con esta conexión. Además de los síntomas físicos, nuestros hábitos y comportamientos también reflejan nuestro estado interno. Tal vez te encuentres comiendo en exceso o recurriendo a la comida chatarra cuando estás estresado o emocionalmente perturbado. Este comportamiento es un espejo de tus emociones no resueltas y de tu necesidad de consuelo y seguridad. Al abordar las emociones subyacentes y encontrar formas más saludables de manejarlas, puedes cambiar estos patrones de comportamiento. Para trabajar con la ley del espejo en el contexto de la salud y el bienestar, es útil desarrollar una práctica diaria de autoobservación y reflexión. Comienza y termina tu día con unos minutos de meditación y autoindagación. Pregúntate cómo te sientes físicamente y emocionalmente y observa cualquier síntoma o comportamiento que surja. Usa estas observaciones como puntos de partida para profundizar en tu autoconocimiento. Otra técnica efectiva es el uso de visualizaciones curativas. Si tienes una dolencia específica, cierra los ojos e imagina que te estás comunicando con esa parte de tu cuerpo. Pregúntale qué necesita y qué te está tratando de decir. Visualiza una luz curativa que envuelve esa área, llevando paz y sanación. Esta práctica no sólo promueve la relajación y la curación física, sino que también fortalece la conexión mente-cuerpo. Es fundamental recordar que el objetivo de trabajar con la ley del espejo no es eliminar todos los síntomas o problemas de inmediato, sino cultivar una mayor conciencia y comprensión de uno mismo. A través de esta conciencia, desarrollamos una relación más amorosa y compasiva con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Al avanzar en este camino, es posible que también desees explorar cómo tus creencias y pensamientos afectan tu salud y bienestar. Las afirmaciones positivas son una herramienta poderosa en este proceso. Crea afirmaciones que refuercen tu salud y vitalidad, como mi cuerpo es fuerte y sano o cada día me siento más enérgico y equilibrado. Repite estas afirmaciones diariamente para reprogramar tu mente y alinearla con un estado de bienestar. Además de trabajar individualmente, considera la posibilidad de buscar apoyo externo. Un terapeuta, un coach o un profesional de la salud integrativa pueden ofrecerte perspectivas valiosas y técnicas adicionales para trabajar con la ley del espejo. La colaboración con un profesional puede acelerar tu proceso de sanación y proporcionarte herramientas personalizadas para tu crecimiento. En última instancia, la ley del espejo nos enseña que somos responsables de nuestra realidad interna y externa. Al enfrentar y transformar nuestras creencias y emociones internas, no sólo mejoramos nuestra salud y bienestar, sino que también creamos una vida más armoniosa y plena. Este camino de autodescubrimiento y sanación es continuo y cada paso que damos nos acerca más a la verdad de nuestro ser y a la manifestación de nuestro máximo potencial. Profundizando en la aplicación de la ley del espejo, es esencial explorar cómo esta ley puede influir en nuestras metas y aspiraciones. Nuestras ambiciones y los obstáculos que encontramos en el camino hacia su realización también actúan como reflejos de nuestro estado interno. Comprender esta dinámica puede desbloquear nuestro potencial y facilitar el logro de nuestros sueños. Cuando nos fijamos una meta, ya sea en el ámbito profesional, personal o espiritual, enfrentamos una serie de desafíos y oportunidades. La manera en que respondemos a estos eventos refleja nuestras creencias y emociones subyacentes. Si encontramos barreras constantes y sentimos que no avanzamos, es útil preguntarnos, ¿qué parte de mí está siendo reflejada en estos obstáculos? ¿Existe alguna creencia limitante que esté impidiendo mi progreso? Supongamos que estás trabajando en un proyecto importante en el trabajo, pero te encuentras constantemente retrasado por problemas inesperados. En lugar de ver estos problemas como simples coincidencias o mala suerte, utiliza la ley del espejo para profundizar en tu interior. ¿Podría ser que tienes miedo al éxito? ¿Quizás hay una creencia subyacente de que no mereces lograr tus objetivos? Identificar estas creencias puede ser incómodo, pero es un paso crucial para superarlas. Una vez que hayas identificado las creencias limitantes, puedes comenzar a transformarlas. Una técnica eficaz es reestructurar tus pensamientos y afirmaciones. Si has descubierto que tienes miedo al éxito, trabaja en afirmaciones como, merezco el éxito y estoy preparado para recibirlo. Repite estas afirmaciones diariamente para empezar a cambiar tu mentalidad. Además, es importante visualizar el éxito. Dedica tiempo cada día a imaginarte logrando tus metas. Visualiza los detalles específicos de tu éxito, cómo te sentirás, cómo se verá tu vida, cómo se beneficiarán los demás. Esta práctica no sólo refuerza tu creencia en la posibilidad de éxito, sino que también te motiva a tomar acciones concretas para alcanzar tus objetivos. Las metas a largo plazo también requieren una planificación estratégica. Aquí, la ley del espejo puede ayudarte a identificar las habilidades y recursos internos que necesitas desarrollar. Por ejemplo, si tu objetivo es iniciar tu propio negocio, observa que te detiene. ¿Es la falta de confianza en tus habilidades empresariales? ¿Es el miedo al riesgo? Utiliza estas observaciones para diseñar un plan de acción que incluya la adquisición de nuevas habilidades, la búsqueda de mentoría y el fortalecimiento de tu resiliencia emocional. Las relaciones con los demás también juegan un papel crucial en la consecución de nuestras metas. Las personas que encontramos en nuestro camino, ya sean colaboradores, competidores o mentores, actúan como espejos que reflejan nuestras propias actitudes y creencias. Si encuentras resistencia o falta de apoyo en tu entorno, pregúntate qué parte de ti mismo está contribuyendo a esta dinámica. ¿Hay inseguridades que están siendo reflejadas por otros? ¿Estás proyectando tus propios miedos en las interacciones con los demás? El desarrollo de una red de apoyo sólida y positiva es fundamental. Rodéate de personas que reflejen las cualidades que deseas cultivar en ti mismo, confianza, creatividad, perseverancia. Al hacerlo, no sólo recibes apoyo externo, sino que también refuerzas estos atributos dentro de ti. Las relaciones basadas en el respeto mutuo y el apoyo son espejos poderosos de nuestras mejores cualidades. Además de trabajar en tus creencias y relaciones, es esencial mantener una actitud de gratitud y celebración a lo largo del camino. Cada pequeño logro es un reflejo de tu esfuerzo y crecimiento interno. Celebra estos hitos y utiliza la gratitud como una herramienta para mantener una perspectiva positiva y motivada. La gratitud te ayuda a reconocer y apreciar los reflejos positivos en tu vida, fortaleciendo tu determinación y resiliencia. Otra técnica útil es la práctica del mindfulness o atención plena. Mantenerte presente en cada paso de tu viaje hacia la meta te permite observar tus pensamientos y emociones en tiempo real. Esta conciencia te ayuda a identificar rápidamente cualquier creencia limitante o emoción negativa que surja, permitiéndote abordarla antes de que se convierta en un obstáculo significativo. La práctica regular del mindfulness mejora tu capacidad de autoreflexión y te proporciona una herramienta efectiva para trabajar con la ley del espejo. Recuerda que el proceso de alcanzar tus metas es tan importante como el resultado final. Cada desafío, cada obstáculo y cada éxito es una oportunidad para conocerte mejor y crecer como persona. La ley del espejo te enseña a ver cada experiencia como un reflejo de tu estado interno, dándote la oportunidad de hacer ajustes y mejorar continuamente. Al aplicar estos principios, no sólo te acercas a la realización de tus sueños, sino que también desarrollas una comprensión más profunda y compasiva de ti mismo. Este viaje de autoconocimiento y transformación es la esencia de vivir una vida plena y auténtica, donde cada paso que das te lleva más cerca de tu verdadero yo y del cumplimiento de tu máximo potencial. A medida que profundizamos en nuestra comprensión de la ley del espejo, surge una pregunta fundamental, ¿cómo podemos utilizar esta ley para fomentar una mayor autenticidad y verdad en nuestras vidas? La autenticidad es vivir de acuerdo con nuestro verdadero yo, sin las máscaras que a menudo usamos para complacer a los demás o para encajar en expectativas externas. Al aplicar la ley del espejo, podemos revelar y desmantelar estas máscaras, permitiéndonos vivir de manera más genuina. Primero, debemos examinar nuestras interacciones diarias y preguntarnos qué están reflejando sobre nosotros mismos. Considera tus relaciones más cercanas, ¿sientes que puedes ser completamente tú mismo con estas personas? Si no es así, ¿qué estás reflejando o proyectando que te impide ser auténtico? Tal vez te das cuenta de que tienes miedo al rechazo o a no ser suficiente, y por eso te comportas de manera que crees que agradará a los demás. Para comenzar a vivir con mayor autenticidad, es esencial practicar la autoaceptación. Reconocer y aceptar todas las partes de ti mismo, incluso aquellas que consideras defectuosas o no deseables, es un paso crucial. La meditación de amor propio puede ser muy útil en este proceso. Cierra los ojos, respira profundamente y repite afirmaciones como, me acepto completamente tal como soy o soy digno de amor y respeto. Siente estas palabras y permítete abrazar cada aspecto de tu ser. La autenticidad también se refleja en nuestras elecciones diarias. Observa las decisiones que tomas en tu vida personal y profesional. ¿Están alineadas con tus verdaderos deseos y valores o están influenciadas por el deseo de complacer a los demás? La ley del espejo te anima a cuestionar las motivaciones detrás de tus elecciones y a hacer ajustes que te acerquen a vivir de manera más auténtica. Un ejercicio práctico es llevar un registro de decisiones. Cada vez que enfrentes una elección significativa, anota tus opciones y reflexiona sobre cuál se siente más auténtica para ti. Este proceso te ayuda a sintonizarte con tu intuición y a desarrollar una mayor confianza en tus propios juicios. La autenticidad también implica vulnerabilidad. A menudo, tememos mostrar nuestras verdaderas emociones y pensamientos por miedo al juicio o al rechazo. Sin embargo, ser vulnerable es una manifestación poderosa de autenticidad. Permítete ser honesto y abierto con los demás sobre tus sentimientos y experiencias. Esta honestidad no sólo fortalece tus relaciones, sino que también te libera de la carga de mantener una fachada. Practicar la autenticidad en tus relaciones puede ser desafiante, pero extremadamente gratificante. Por ejemplo, si sientes que tu relación con un amigo se ha vuelto superficial, intenta tener una conversación sincera sobre tus verdaderos sentimientos y preocupaciones. Abordar estos temas con empatía y respeto puede profundizar la conexión y fomentar una relación más genuina y satisfactoria. La autenticidad también se extiende a cómo te presentas al mundo. Reflexiona sobre cómo te expresas en las redes sociales, en el trabajo y en otros entornos públicos. ¿Estás proyectando una imagen que realmente representa quién eres o estás tratando de cumplir con ciertas expectativas? Permítete ser tú mismo en todas las áreas de tu vida, incluso si eso significa desafiar normas o expectativas sociales. La creatividad es otra área donde la autenticidad puede florecer. La autoexpresión a través del arte, la escritura, la música o cualquier otra forma de creatividad es un reflejo directo de tu verdadero yo. Dedica tiempo a actividades creativas que te apasionen y que te permitan expresarte sin restricciones. Este tipo de autoexpresión no solo es liberador, sino que también fortalece tu conexión con tu autenticidad. Además, es importante recordar que la autenticidad no significa ser estático. A medida que crecemos y evolucionamos, nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestras verdades también cambia. Permítete evolucionar y adaptar tu autenticidad a medida que descubres más sobre ti mismo. La ley del espejo te ayudará a identificar y ajustar estos cambios de manera consciente y alineada con tu verdadero ser. La autenticidad requiere coraje. Vivir de acuerdo con tu verdadero yo puede ser intimidante y, a veces, solitario, especialmente si te desvías de las expectativas de quienes te rodean. Sin embargo, el coraje de ser auténtico trae consigo una profunda satisfacción y una vida más plena y significativa. Al enfrentar tus miedos y abrazar tu verdad, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando un entorno de autenticidad y respeto mutuo. La ley del espejo es una herramienta poderosa para desmantelar las barreras que nos impiden vivir auténticamente. Al reflexionar sobre lo que nuestras experiencias externas nos están mostrando sobre nuestro mundo interno, podemos realizar cambios profundos que nos permitan vivir con mayor verdad y alineación con nuestro verdadero yo. Este viaje hacia la autenticidad es continuo y transformador, llevando a una vida de mayor libertad y plenitud. Llegados a este punto, hemos explorado cómo la ley del espejo puede influir en nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras metas y nuestra autenticidad. Ahora, quiero centrarme en cómo esta ley puede transformar nuestra perspectiva general de la vida y nuestra conexión con el universo. La ley del espejo nos invita a ver el mundo como un reflejo de nuestra mente y nuestras emociones. Esta perspectiva no sólo cambia la manera en que interpretamos nuestras experiencias diarias, sino que también nos abre a una comprensión más profunda de nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. Imagínate caminando por un bosque. Cada árbol, cada hoja y cada rayo de sol que toca tu piel es un reflejo de la naturaleza dentro de ti. Cuando miras a tu alrededor con esta conciencia, te das cuenta de que no estás separado de tu entorno, eres parte de un todo más grande. Esta realización puede traer una profunda paz y un sentido de pertenencia. Para profundizar esta conexión, practica la meditación en la naturaleza. Encuentra un lugar tranquilo al aire libre y siéntate en silencio. Observa los sonidos, los colores y las texturas que te rodean. Permítete sentir la conexión con cada elemento del entorno. Esta práctica no sólo te conecta con la naturaleza, sino que también te ayuda a ver cómo tu estado interno se refleja en tu percepción del mundo exterior. Además de la naturaleza, las situaciones y eventos de la vida también actúan como espejos. Los desafíos y las crisis, aunque dolorosos, son oportunidades para el crecimiento y la transformación. Cuando te enfrentas a una dificultad, en lugar de verla como un obstáculo insuperable, pregúntate qué te está enseñando sobre ti mismo. ¿Qué creencias o miedos están siendo reflejados? ¿Cómo puedes utilizar esta experiencia para fortalecerte y evolucionar? La gratitud es una herramienta poderosa para cambiar nuestra perspectiva y trabajar con la ley del espejo. Mantener un diario de gratitud te ayuda a enfocar tu atención en los aspectos positivos de tu vida, reforzando así una mentalidad de abundancia y aprecio. Cada noche, antes de dormir, anota tres cosas por las que estás agradecido. No importa cuán pequeñas o grandes sean, lo importante es reconocer y valorar los reflejos positivos en tu vida. Otra técnica valiosa es la visualización creativa. Cierra los ojos e imagina tu vida ideal. Visualiza cada detalle, desde tus relaciones hasta tu entorno y tus logros. Siente las emociones asociadas con vivir esta vida. Esta práctica no sólo te motiva, sino que también te ayuda a alinear tu mente con las vibraciones de lo que deseas manifestar. Al mantener una visión clara y positiva, atraes experiencias que reflejan esa realidad. La ley del espejo también nos enseña sobre el poder de nuestras palabras y pensamientos. Cada palabra que pronunciamos y cada pensamiento que tenemos es una afirmación de nuestra realidad interna. Si constantemente te encuentras criticando o juzgando a los demás, es probable que estos pensamientos reflejen inseguridades o insatisfacciones dentro de ti. Al ser consciente de tus palabras y pensamientos, puedes comenzar a reprogramar tu mente para reflejar una realidad más positiva y amorosa. El perdón es otra práctica esencial. Guardar resentimiento o rencor no sólo afecta nuestras relaciones, sino que también contamina nuestra percepción de la vida. Al practicar el perdón, liberamos el peso de las emociones negativas y permitimos que el amor y la paz fluyan en nuestras vidas. Perdona a los demás y, lo más importante, perdónate a ti mismo. Este acto de liberación te ayuda a sanar y a ver el mundo desde una perspectiva más compasiva. A medida que adoptamos y aplicamos la ley del espejo, comenzamos a vivir con una mayor conciencia de nuestra interconexión con el universo. Reconocemos que cada experiencia, cada persona y cada evento es un reflejo de nuestro ser interior. Este entendimiento nos empodera para asumir la responsabilidad de nuestra realidad y hacer los cambios necesarios para vivir una vida más auténtica y plena. En última instancia, la ley del espejo nos guía hacia una vida de autoconciencia y transformación continua. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con valentía y compasión, a abrazar nuestras sombras y nuestras luces y a vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Al hacerlo, nos damos cuenta de que somos co-creadores de nuestra realidad y cada día se convierte en una oportunidad para reflejar y manifestar nuestra verdad más profunda. Este viaje de autodescubrimiento y crecimiento es interminable y lleno de posibilidades. La ley del espejo nos acompaña en cada paso, mostrándonos el camino hacia una vida de mayor conexión, autenticidad y realización. Al integrarla en nuestra vida diaria, nos abrimos a una existencia más consciente y enriquecedora, donde cada reflejo nos lleva más cerca de nuestro verdadero yo y del universo que habitamos. Y así, hemos explorado juntos el fascinante mundo de la ley del espejo y su poder para revelar nuestro verdadero yo. Hemos aprendido cómo nuestras relaciones, metas, desafíos y nuestra conexión con el universo actúan como reflejos de nuestro estado interno. Este viaje de autoconocimiento y transformación es continuo, lleno de descubrimientos y oportunidades para crecer y vivir de manera más auténtica. Si este tema ha resonado contigo y quieres profundizar aún más, te invito a ver el video recomendado en pantalla. Está lleno de valor y enriquecerá tu comprensión de la ley del espejo, proporcionándote herramientas prácticas para aplicar estos conceptos en tu vida diaria. Nos encantaría saber tus pensamientos y experiencias sobre lo que hemos discutido. Por favor, déjanos tus comentarios en la caja de abajo. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente te beneficie. Si este video te ha tocado de alguna manera, te agradeceríamos mucho que nos des un like. Esto no solo nos ayuda a llegar a más personas que podrían beneficiarse de este mensaje, sino que también fortalece nuestra comunidad de aprendizaje y crecimiento. No olvides suscribirte a nuestro canal para formar parte de nuestra familia. Así, no te perderás ninguno de nuestros futuros contenidos llenos de valor y sabiduría. Y si conoces a alguien que crees que podría beneficiarse de este video, no dudes en compartirlo con ellos. Juntos, podemos crear un mundo más consciente y conectado. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.